¡Ajá! ¡Ajá! No vale la pena, no vale la pena enamorarse Él se da la vida, también te la te la quitar Cada vez que te enamores luego te final No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero lo que le voy a hacer, si solo el sentimiento Es un dolce corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón, me anda buscando cariño A este dolce corazón, miño siente como un niño Romántico soñador, campañero aventurero Que ya nacen del amor, me hace morir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor que da la vida, también te la quitar Cada vez que te enamores luego terminar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero lo que le voy a hacer, si solo el sentimiento No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse O que le voy a sacar con Él No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena nombrar. Tengo el corazón de dos pedazos, pero que torpes de oras, no creo retazos. No vale la pena, no vale la pena nombrar. Si todo tiene la respuesta y para qué me voy a enamorar. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Penita, 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 qué pena, qué pena me da. ¡Mejor es el Daki Dance! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! Y después que yo no vive, me interesen años, oye, ¿qué encuentro más? ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡Que el amor estás de sufrir, para después me despedir, pedir! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡Que pena, que pena, que pena penita! ¡Que el amor, aquel esperanza! ¡No vale la pena, no vale la pena enamorarse! ¡Que pena, que pena, que pena, me da, te digo yo! No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena, mira y a la cárcel. ¡Starta por!